Ay, yo me abrame Ay, yo me abrame Ay, la pava tenía Venido en el suelo Ay, vino el pavo macho Me rompió los huevos Ay, vino el pavo macho Me rompió los huevos Ay, le rompió los huevos Me rompió los huevos Me rompió los huevos Me rompió los huevos Ay, yo me abrame 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 Se metía, se metía, se metía Chulera La chuleta Mardito Bongo Yo lo mamo Mardito Bongo 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 Mardito Bongo